Hola a todos, tercer día. Esto va a ser mucho más difícil de lo que creíamos. Para que no nos falte la fuerza y la alegría, se la quiero dedicar a todos los que estamos perdiendo de trabajo en estos meses, en especial al gremio de los artistas. Girando siempre en un lugar, sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, sentirás que el alma vuela, por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida, Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida, Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la... La, 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 la...